Perdóname 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 Porque de tu camino yo me aparté Y perdí toda mi fe en ti He buscado algo que llene ese vacío Tu calor necesito sentir Para volver a vivir Perdóname 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 Porque de tu camino yo me aparté Perdóname Perdóname Y perdí la fe en ti mi Dios Nunca me has fallado mi salvador Perdóname, perdóname Gracias Señor por tu restauración Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Por tu amor y tu misericordia Perdóname, perdóname Por tu fidelidad y tu salvación Perdóname, perdóname Perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Dímelo pues Es que antes andaba tan triste y aislado A consecuencia del error y del pecado A esta enfermedad no le encontraba cura Que me sacara de la noche oscura ¿Quién lo diría y quién lo pensaría? Que tu misericordia me alcanzaría Ahora contigo vivo en plenitud pues De la oscuridad me llevaste a la luz Gracias, gracias Con tu salvador te doy Gracias Gracias, gracias El caballero de la cruz y su luz admirable Gracias, gracias Por tu misericordia Gracias papá Por tu misericordia Y tu favor Es el juez Por tu misericordia Por tu misericordia Y tu salvación Gracias ¡Gracias!